Bueno, ya está confirmado, ¿no?, este paro a nivel nacional de los bancarios. Sí, de los bancarios y también hay otros sindicatos, digamos, inclusive, que tienen una gran mayoría de afiliados, como el caso de Esmata, como el caso de Metalúrgico, como el caso de Camionero, bueno, y todos los gremios que componen la corriente sindical de trabajadores que agrupan más de 55 gremios. O sea, en definitiva, la mayoría de los gremios, digamos, activos en términos de medidas de fuerza y demás, y de protesta, están. Lo que pasa es que esto, nosotros entendemos que es la continuidad de la marcha que se hizo hace un par de semanas atrás en Buenos Aires, conjuntamente con los empresarios PYME, conjuntamente con los grupos sociales, también con las dos CTA, y bueno, es decir, la continuidad de esto que nos está pasando, que es una situación que solo está apuntando que el trabajador se vea cada vez más en peor situación, ¿no? ¿Qué tareas afectaría este 30 de mayo? En el caso concreto de bancario, que nosotros lo que manejamos como información directa, no va a haber banco, a partir de las cero horas, pero sí nosotros acá en Córdoba, la seccional Córdoba, hemos decidido hacer una concentración a partir de las 9 y media de la mañana, así que, bueno, en definitiva, no va a haber atención y va a haber concentración con movilización en Córdoba. ¿Cómo continuaría esto si no tienen respuestas? Bueno, nosotros vamos a continuar reclamando, protestando y haciendo ver que los trabajadores no podemos esperar un próximo gobierno, sea de cual signo que sea, sino que los problemas los tenemos hoy y ya pasa a ser de comida, es decir, no es ni siquiera por una situación de mejor expectativa de otro tipo, sino que ya es prácticamente porque el nivel masivo de despido, inclusive, fíjese que el grupo Clarina ha despedido a 65 trabajadores ni siquiera los menciona, es decir, el blindaje que tiene este gobierno para atacar a los sectores que trabajan y favorecer a los sectores que especulan financieramente, es decir, lo está moviendo todos los días. Entonces, nosotros apostamos al trabajo, a la gente que es asalariada, a la gente que produce, a la que crea la riqueza de este país con sus manos, conjuntamente con las inversiones genuinas de producción de los empresarios. ¿Ha vivido esto? ¿Lo pueden comparar con alguna otra época en Argentina? Sí, yo diría que este es el plan liberal, que cada vez se profundiza más, que siempre trataron de ejecutarlo la dictadura militar, con Martín Edeo, cuando lo voltearon a Yrigoyen con ministros también liberales, con Adalbert Krieg-Basena, con Onganía y bueno, después con Menem, con Martín Edeo en la dictadura, con Menem también con Cavallo, que estatizó la deuda de los grandes poderosos de la Argentina para que pague todo el pueblo argentino. Es decir, y hoy, de nuevo, ministro que fue CEO del Banco de Galicia, es decir, hoy gobiernan los dueños de los bancos y los socios externos. Respecto al primero de mayo, ¿qué opinan sobre esto planteado? Bueno, nos parece bien que de algún modo la CGT, esta CGT dormida, digamos, de alguna forma, exprese su descontento. Pero en eso coincidimos, además hemos hecho esta marcha que hicimos en Buenos Aires con ellos. No entiendo, no me parece bien de que se hayan sumado, nos hayan dado el apoyo en una medida mucho más concreta, más potente. Pero bueno, es decir, creemos que no va a tener mayor repercusión, porque la mayoría del primero de mayo, prácticamente es el día que todo el mundo no trabaja, el mundo, no solamente la Argentina. O sea que creo que la incidencia es nada. Pero bueno, es decir, así es la realidad en este momento y nosotros vamos a seguir tratando. Por eso no nos vamos de la CGT, porque creemos que la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores es vital. Entonces, seguiremos apostando en la unidad, como siempre.